Solo en 24 horas, la Policía de Tránsito reportó 56 accidentes viales, 33 lesionados y un fallecido. Cifras que engrosan los 2.730 percances registrados hasta la primera quincena de febrero de este año. En total, ya se cuentan 1.198 lesionados y 170 fallecidos. La situación preocupa a las autoridades y en los últimos días, el foco de atención está en el aumento desmedido de motocicletas en las calles. El conducir sin las precauciones debidas dejó hasta el 15 de febrero al menos 39 motociclistas fallecidos, es decir, el 23% de las muertes en lo que va del año. Al tratar de regular la situación, existen diferentes inconvenientes. A veces en las empresas en donde venden las motocicletas pues solo les dan el papeleo por con tal de venderla y no les dicen que hay que primeramente tener la licencia para andar conduciendo la motocicleta. La educación que debe tener el conductor con relación a conocer el reglamento de tránsito y las leyes. Los controles vehiculares a diario se traducen en decenas de multas. Solo este jueves se impusieron más de 80 en uno de los puntos instalados a nivel nacional. En 2017 los números son alarmantes. 12.025 multas entre leves, graves y muy graves fueron impuestas solo a motociclistas. En total la cifra asciende a 52.826 esquelas, que monetariamente significarían 1.662.156.87 dólares. Pero, ¿qué sucede si un conductor reincide en la falta de tránsito? Prácticamente nada. Pues se están acumulando las esquelas de ellos y el reincidente solamente se está poniendo la esquela. La principal causa de las esquelas, al menos en motociclistas, es no portar licencia de conducir. En general, las cifras van en aumento, tomando como referente 2016. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares.